Pues ahora estoy trabajando un poquito también con deportistas y estoy trabajando pues hasta con diseñadores. Yo te aseguro de que de repente hay gente y tú a qué te dedicas, yo soy músico, ajá, pero a qué te dedicas, qué haces, entonces todavía... Que es tristísimo, a mí me parece tristísimo. Cuando a mí me piden el artista o cuando de repente en algún programa me están pidiendo información o algo así, trato también de... Soy algo shooting. Ah, pero es que esa es la característica principal de tu trabajo. Esta semana en Consentido conoce el trabajo de la relacionista pública Paola Mateo.